Es comunista de élite, entiéndanlo. ¿Cuál es el discurso que se tiene tras la caída de los mercados y la devaluación del peso? Que Claudia tiene que agarrar su propia personalidad, deslindarse de AMLO, tomar el poder, tomar esa posesión. Claudia nació en el comunismo, tanto de la parte paterna como la materna. Su familia no llegó a México, llegó a La Habana, porque eran perseguidos por el propio gobierno. En La Habana fundaron el partido castrista y de ahí migraron a Guadalajara. De Guadalajara empezaron a hacer sus negocios con unas joyas por ahí que narran que fueron robadas y creció su negocio y, bueno, finalmente se mueven a la Ciudad de México. El papá de Claudia no nació en La Merced ni en una azotea, nació en Guadalajara. De ahí, Claudia ha aprendido todo lo que hoy sabe y todo lo que va a sacar a lo largo de su sexenio. México ya perdió la democracia. ¿Cómo se tendría que manejar entonces el mercado? Con esa sagacidad, sabiendo que cuando Claudia estuvo en estos movimientos ecológicos, abogando por la abolición de la energía nuclear, se asoció con la familia Rockefeller. Hagamos un zoom out y veamos el panorama, no nada más de nuestro país, sino el panorama global. Ella es la elegida. Ella es a quien se adoctrinó para tener el México que tenemos el día de hoy. Pónganse pistolas. Hoy es cuando hay que ser profundamente inteligente con todos los movimientos que hagas de tu dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!